Lo que suena es Por la Noche, interpretado por La Mala Rodríguez en nuestros estudios, María Rodríguez Garrido. La Mala Rodríguez. El aplauso es para ti, María. Gracias. ¿Cómo estás? Muy contenta. Qué emoción, qué emoción. Me encanta volver a Buenos Aires. ¿Qué es lo que te gusta de Buenos Aires? Pues que hay muchos parquecitos, la gente está tranquila. Muchos parquecitos comparado con qué? Porque es una ciudad que le faltan más espacios verdes. Más. Por ahora estás en una zona de Palermo. A ver, es inmensamente gigante. Es muy grande, sí. Es muy grande, pero llegas y ves tantos parques, tanta gente haciendo como cosas. Gimnasia. ¿Y qué más te recibe en Buenos Aires? Huele a carne. ¿Comes carne? Sí. Sí. Desde la pandemia. Ah, volvió. O sea que habías dejado de comer carne. Sí. ¿Y qué pasó? Pues que me volví loca. Me dije, ¿dónde están los filetes? ¿Y dónde estaban en Barcelona? Estaban por ahí. Yo estaba en mi casa. ¿Vivís en Barcelona? Sí. ¿Y te pusiste a cocinar una vaca? No, no, no. Literalmente ahí empezó todo, pero que después de la pandemia es como, se ha reajustado mi vida. Me gusta pensar qué ajustaste, qué cambiaste desde la pandemia, porque a todos nos transformó de alguna manera. Y no sé a vos en qué. A mí igual no, pues yo saqué la basura. ¿La sacaste? En algunos casos entró la basura, ¿no? Sí, sí, sí. Yo saqué la basura. ¿Y qué entra dentro de la palabra basura? Eso te lo dejo a ti. Eso te lo dejo a ti. Ok, ok. Para que tú lo interpretes, mi hermano. Para que tú lo interpretes, mi hermano. Pero pará, nos estamos conociendo. Vos tenés tres hijos. Sí, soy madre y soy artista. Es muy complicado. Es un montón las dos cosas al mismo tiempo. Muy complicado. ¿Los tres son con el mismo padre o hay dos padres distintos o tres padres distintos? Pero me vas a hacer como... No, solo el título quiero saber. Soy madre, soy madre. I'm a mother. La madre de Rodríguez. En inglés, en inglés. La madre de Rodríguez. Mother. Hombre, es que no me va a hacer como... Tú tienes hijos. Tres. Con dos madres distintos. ¿Te sientes un gran padre? Sí. Sí, ole tu huevo. Él no tiene abuela. Él no tiene abuela. Me gusta estar con ellos. La paso bien y estoy mucho con ellos. Es un papá presente. Sí, muy. Muy bien. Pero porque me gusta hacerlo. Sí, totalmente. Yo creo que es lo mejor que me ha pasado en la vida y no es un tópico. Porque como lo estuve chiquita, empecé como... Claro, a los 20. Muy pronto me enamoré con 22 años y ya era como ya quiero ser madre, quiero tener una familia. Porque yo me crió mi madre sola y entonces pues para mí tener una familia era como... ¿Qué será eso? ¿Qué cosa más bonita? ¿Qué regalo? Y estuvo buenísimo. Y... No, me digo estuvo... Hablé en pasado. Yo me separé hace menos de un año. Estuvo buenísimo porque yo los crié y entonces sí que estuvo bueno. Y me enseñaron mucho y he sido muy fuerte y he tenido que pelear bastante y por ellos. Y ahora son grandes. Y ahora son grandes y ahora soy tranqui. Y cómo se relacionan ellos con tu música. Me gusta el momento que descubrieron, descubrieron que cantabas, que contás cosas personales, fuertes. Sí. ¿Qué momentos tuviste con ellos? Yo creo que son personas muy artísticas también. O sea, les encanta el diseño, también les gustan otros artistas, les gusta el deporte. Tienen un criterio muy amplio. No se cree lo primero que les dice, ¿sabes? Sí. ¿Y opinan sobre tu arte? Sí. Sobre todo ahora que ya están más grandes, ¿tienen opiniones? Totalmente opinan, siempre han opinado y me encanta porque lo hacen desde un punto de vista muy amoroso y muy respetuoso. Me encanta. Está bueno. Hoy a la noche se presenta en Vorterix junto a NOMPA con nuestros amigos de NOMPA LIDES. Exactamente. ¿Los conocías a los de NOMPA hace cuánto? Sí, sí los conocía. Hace mucho porque yo tengo aquí una persona que me maneja en Argentina y él es ultra fan de ellos y de otros muchos artistas y siempre me comparte lo que es más, digamos, lo más argentino, lo más... No, está buenísimo. Es una banda de reggae de las más importantes de la Argentina. Y lo más punky. Me da intriga ver qué van a hacer en vivo, en qué temas. Hemos hecho una canción juntos, bueno, juntos no, separados, yo en mi estudio y ellos aquí en Buenos Aires y la canción estaba buenísima porque era una oportunidad. Yo dije, ah, no, pues yo quiero hacer una canción. ¿Pero es esa canción o algo más vas a hacer durante... Vamos a hacer una canción y juntos, aparte de mi show y su show, yo voy a hacer una canción también con ellos. Ok, show, me gusta. Ok, me encanta, me encanta. ¿Tu vínculo con el reggae histórico? Porque no sé cómo habrá sido tu infancia, pero por dónde creciste, me imagino con la música de donde creciste. ¿El reggae qué lugar tenía o es algo de ahora, un vínculo que tenés de los últimos años? No, para mí el reggae es como, digamos, como la mamá de todos los géneros urbanos, porque todo viene de ahí, ¿no? El hip hop viene de ahí, el tecno viene de ahí, la música electrónica, el dancehall, todo viene de mamá. Pero en Sevilla, eras chica, estuviste en Sevilla, ¿había reggae o ni se escuchaba? Sí, había más metal. Te hago más metalera que reggae, no sé por qué, te asocio más de chica. No, yo no fumo porro. ¿Qué tiene que ver? No le pregunte eso. ¿Qué tendrá que ver la marihuana con el reggae? No, no sé si quizás... Oye, tiene mucho que ver, porque en la religión rastafari, se fuma mucha marihuana. Pero para vos crees esta división, por un lado los de marihuana, por otro lado los de cocaína. Sí, yo creo, yo pienso que cada generación o cada estilo musical le ha pegado más a una cosa que a otra. Que a la otra, sí, sí. Yo, si me obligan a definirme en ese lugar, voy del lado de la marihuana. Muy bien. ¿Tú? Si hay que elegir. Yo, no sé, yo he estado un poco perdida en tres generaciones. Claro, claro, claro. Sos el crossover. Yo he hecho mucho crossover, amiga. Está perfecto. Escuchá, ahora estoy clean. Bien, ¿hace cuánto? Después de la pandemia. O no, porque la pandemia sacó la basura. No, mucho más antes. Otra basura la sacaste antes. Bien, bien, white trash. Te quiero preguntar por el flamenco. ¿Tenías relación con el flamenco? ¿Es inevitable tenerla cuando creces ahí en Sevilla? Eso sí, eso sí, porque en Sevilla el flamenco es una forma de vida. O sea, la gente como habla, como se relaciona. Para mí el flamenco sí considero que sí forma parte de mi ADN. Y sí, eso sí que... Y habiendo empezado tan chica, a los 12 años empezaste con... Mira, a mí me encantó escribir de siempre, porque mi madre trabajaba mucho y yo la escribía a ella cosas. Entonces, como que me encantaba el hecho de escribir, contar, compartir lo que sentía, ¿no? ¿Le escribías a ella en su ausencia para que lo leyera después? Sí, la escribía para cuando llegaba del trabajo lo leyera. Y ella cuando se iba al trabajo también me escribía algunas notitas. ¿Tenía un vínculo bastante...? Muy bonito. Y mi tía me regalaba libros, como que la escritura es algo bonito. Mi abuela cogía algodón, era una mujer del campo, y mi abuelo le enseñó a escribir y a leer. O sea que es una historia, yo me siento de las afortunadas de la tierra, porque de venir de donde yo vengo a ganarme la vida como lo hago con las letras y con las palabras, pues yo me siento como, no sé, muy afortunada. ¿Y qué es lo mejor y lo peor de empezar tan chica en el mundo de la música? Si es que hay algo bueno y malo, definitivamente. Yo creo que todo es bueno, todo es bueno, porque uno tiene una fuerza ahí que le va llevando, por la vida, y tiene que seguirlo, ¿no? Si no tienes esa voz, no la sigas. Si tu hija quisiera dedicarse a la música a los 12, 13 años, ¿te parecería que está bueno? No, el otro día quería subir a un concierto, y yo le dije, estás loca, que no, que no tengo los permisos. ¿Ocho años tiene? Que me va a coger el arcade, me va a poner una denuncia, no, tú no salgas ahora, sal más adelante. Ah, pero ya está lista, pero ya está lista. No sé a quién sale. No sé, yo le he dicho que por lo menos que escriba una canción, que haga algo. La mando a laburar. Está bien, está bien. Pero ya estaba ella ready. Dice, ay, me voy a poner algo así, que se me vea bien la cara, ¿no? Digo, pero bueno, ¿esto qué es? Que bueno, es la hija de tu hija de la Mala Rodríguez. Es la hija, es tu hija. Es la hija de la Mala Rodríguez. Tremendo, tremendo. Tenga que suceder. Hoy es Vorterix Nompa, y después, ¿cómo sigue? Bueno, ¿va a estar cuatro o cinco días solamente acá? Sí, estamos unos pocos de día, y voy a estar en Puerto Monco, en otro grupo maravilloso, y en Panamá, en Uruguay. Ah, Uruguay. En Uruguay. Pero aquí en Argentina voy a poder estar en Mar del Plata. Sí, lindo lugar. ¿Conocés Mar del Plata? Sí, sí, estuve allí con un artista, que ahora no me acuerdo, y me acuerdo que me pusieron una inyección de corticoides. ¿Por qué? ¿Qué te había pasado? Porque hacía mucho frío, y entonces... ¿Por el frío? Sí, no sé, como el cambio había... Yo tuve un cambio de temperatura, y se me bajó la aguanta. La garaganta. Y te metieron un chute. Muy guapo él, con un ojo morado, me acuerdo siempre. ¿Ojo morado? Sí, era como muy extraño. Eso lo hacía más guapo para mí. Sí, era como muy extraño. Era como, este hombre tiene el ojo morado, con la maleta, vestido de todo. Y me puso una inyección, y se me quitó todo. Y remarcaste que era guapo el hombre. Porque tuviste que bajarte para que te den la cola. ¿Esa es la cola corticoides? Sí. Un hombre guapo, hay que mostrarle la cola al hombre guapo. No. Es un momento. No, no. Me puso... Yo estaba tranquila, yo no estaba haciendo... ¿Él sabía quién eras? Me gusta que aclare. No lo sé. Pero la verdad es que me pareció como muy bizarro, ¿no? Un doctor con un ojo morado. Mi equipo le preguntó, ¿por qué tiene el ojo morado? ¡Ah, le pregunto! Es buenísimo. ¿Y qué le había pasado? Ya no nos acordamos. No, dijo, no, bueno, con un ojo morado. Y ya luego, vale. Prefieres que ni te cuentes. Ya, ni nos cuentes. Acaba tu trabajo y vete. Ya, suficiente. Y acá tenés tiempo de pasear, tenés tiempo de recorrer un poco, ir a comer, comprar algo. Porque hay algo que quieras hacer. Ayer ya estuvimos. Ayer ya, pues, me comí una milanesa. Iré a comer un asado. Dulce de leche. Un vinito, un vinito. Una torta, una chocotorta. No me puedo vivir aquí sin tomarme eso. Pidió chocolate y Guati no le dio. Pidió un chocolate y Guati no le dio. Estabas antojada. Está muy rico el chocolate aquí. Estabas antojada. Estabas antojada. No puedo creer. ¿Qué chocolate te gustaría? Es como yo tengo mi lista. Chocolate con maní, chocolate... Yo voy a Argentina, tengo que comerme el chocotorta. Claro, claro. Ella tiene su lista de pendientes. Está bien. Las cosas que querés hacer acá en Buenos Aires. ¿Ir a algún lugar o no? Eso no. Ir a comer o un bar. Yo necesitaría algunos restaurantes que ya me recomendaron para tomarme pasta como de eso de guitarra, muy finito. Ah, cuerda de guitarra, las cuerdas de guitarra. Sí, sí, una pasta. En el dos vinotente. Chocolate amargo te da eso. Me encanta. ¿Pero dónde salió ese chocolate? Se lo di yo. Se lo regalé yo. Tengo dos. Yo se lo di a Emi y Emi lo guardó y se lo puede regalárselo a María. Pero la chocotorta no se me va a escapar. Mirá que hay muchas versiones. Viene en vaso, está buenísima y le entra el chocolate. No, no, es impresionante. Para ganar su energía porque en un toque va a cantar, entonces vamos a estar bien. En vez de cortico y de chocolate. Claro. No tenemos nadie con ojo morado acá para que venga a dar un niño. No, no sé, pero lo podemos hacer. Ojeras sí, ojeras. Ojeras todos. Todos, todos. Ojeras todos. Yo estoy reventada. Yo también. Las ojeras son lindas. El otro día yo estaba hablando. Yo estuve enfermo dos, tres días y ya no puedo más. Me estaba haciendo un Get Ready With Me de eso de maquillaje y digo, ¿qué coño? Siempre tapándonos, tapándonos. Las ojeras están bonitas. ¿Vos decís? Sí. Me gusta que banquen la ojera. Es como la celulitis, las mujeres cuando bajan. También es tan bonita. Tiene su rollo, ¿no? Para mí la celulitis ya la aceptamos. Las ojeras faltan un par de años. Ya las van a aceptar. Pero sí es verdad que estamos todo el tiempo tapándolas nosotras. Está bueno que ustedes lo empiecen a decir. Que dos mujeres con influencia empiezan a decir eso. El tema es que a veces vos te, no sé si te pasa, que decís, bueno, voy a salir acá a la lavada. Y cuesta sostenerlo porque ves que al alrededor están todas maquilladas, recontra maquilladas y decís, uff, no sé si está bien esto. Es cultural. Total. En Brasil me dijo la chica, fui a la peluquería, que tenía los pelos buenos, más o menos como ahora, y me dijo, ay, no, María, tus uñas no combinan con tu cara. Y yo decía, qué graciosa, cómo me vien de la manicura, pero no me la hice. Pero porque, bueno, en Brasil están muy, muy, le decimos tuñadas, se ponen muchísimo. El pelo liso, ¿no? Todo, todo. Mucha dedicación para eso. Pero a la vez en la playa, somos todos iguales en la playa en Brasil, eso es lo lindo. Sí, eso sí. Eso está bueno, ves todo tipo de cuerpos. Muy poco complejo en Brasil. Pero te viajan en avión con taco aguja. Es una cosa rarísima. Cada uno a su pasito, ¿no? Perfecto. Todos vamos aprendiendo. Exacto. Es la mala Rodríguez que tiene un millón de colaboraciones. Tremendo, estaba viendo eso. O dos. No, solo un millón. ¿Cuál record? Nombrame cinco vos. No sé si son las... Digo, para que me nombres vos y no nombrarlas yo. Con Calle 13 tengo una canción. Bueno. Con Antonio Carmona tengo una canción que amo. Con Lola Índigo tengo otra canción. Con De La Fuente tengo otra canción. Con Cancerbero, el rapero venezolano. Sí, claro. Maravilloso también tengo una canción. Mira, te puedo agregar acá. Diego Torres. Diego Torres. Faithless. Sí. Con Faithless. Sí. Muy bueno. Con Julito Venegas, ¿no? Sí, también. Cumbia All Stars y Vicentico. Sí. Muy bueno. Todos son muy buenos. Villano Antillano. Villano Antillano. Esa canción está a fuego. Muy arriba eso. Hay que aprender siempre de otros artistas. Siempre me ha parecido como una gran oportunidad trabajar con otros artistas. ¿Y con quién te gustaría? ¿Con quién te gustaría? ¿Con quién me gustaría? Sí. Alguien que digas. Yo ya lo pensé. Creo que me gustaría con Erika Badú. Erika Badú. Impresionante. Y esa, bien arriba. Me gustaría, creo que me encantaría porque creo que es súper loca. ¿Y será accesible? Porque parece que es una persona como más de su mundo, ¿no? Como que no sale tanto. No sé. Un día le pregunto. Mándale un mail. Lo podemos intentar. ¿Y la primera vez que viniste a Argentina, cuándo fue? La primera. No lo sé. Ni idea. Por acá me dicen que fue post-Cromañón, que Cromañón demoró un par de años la llegada, así que habrá sido 2003, 2005. 2006, por ahí. Cromañón fue 2004. 2004, entonces 2006 habrá sido la primera vez hace 18 años. No lo sé, pero de verdad que gracias a la piratería mi música se dio a conocer mucho en Argentina, en toda América. Y es por eso que yo solita dije, me voy a ir a ver qué pasa, a hacer shows allí. Y ahí empezó mi carrera. Porque en España yo no era la oreja de Van Gogh. Claro. Entonces como que estaba ofreciendo otro tipo de entretenimiento. Mi música era algo distinto. Y aquí me apoyaron muchísimo. Me apoyaron, pero me acuerdo. La primera vez que viniste, ¿te acordás? ¿Te sorprendiste de algo? Sí. Estuve en un teatro hermoso. También estaba, había mucha gente. Me sentí muy querida y siempre ha sido así. He tocado aquí en Buenos Aires muchas veces y siempre ha sido una locura. Siempre ha sido muy, muy bello. ¿Y la piratería te sirvió? Hay músicos que no les gusta tanto, que se piratee. Otros que dicen, a mí me sirvió. En tu caso, ¿fue importante la piratería? Para mí fue definitorio totalmente. Porque yo soy del 2000. Empecé mi carrera en el 2000 y soy fruto de eso, de esa irregularidad. Te difundió, te llevó a todos lados. Me llevó a todas partes y yo fui con ella. Yo dije, yo voy para allá, hombre. No sé qué hay en Puerto Rico, pero vamos. Adelante. ¿Tenemos pista para que cante La Mala? Sí. ¿Con Auris o sin? Como vos quieras. Hombre, si escucho el ritmo, mejor, ¿no? Y mejor, sí. Porque si no escucha nada, va a ser difícil. Yo te toco el volumen, llegado el caso. Dale. Que está un poco lejos. Tirando besitos al teléfono. Estoy tirando besitos porque he hecho un directo de Tisto. Ah, mirá vos. Para que te subí al máximo el volumen. No sé si lo quieres saber. Ahora vamos a ver la música, cómo suena. A ver, tírale, Gonza. ¿Qué tiran de ahí atrás? Gracias. Ey, 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 ey. Esta canción se llama ¿Quién manda? Nunca se vive suficiente, le dijo ella, dependiente. Nunca se vive para siempre y fue entonces urgente. Quien no entiende el reflejo, no conoce al oponente. Falta de ternura, compromiso, indigente. Volveremos a vernos en cualquier otro contingente. Si no ayuda, si no voy a caer por lo pendiente. Quien llena de mi bruta. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, con el color grande que me da el cielo. Ya tengo lo oscuro que me da la noche. Entiendo lo que pasa cuando arde el fuego. Se abren los caminos cuando hay estrellas. Puedo vivir con lo que cae al suelo. No me falta la esperanza, gracias a la mañana. Yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién tiendo de ver cómo se levanta la gente? Yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién tiendo de ver cómo se levanta la gente? Yo no necesito poder. ¿Quién manda? Van a tratar en llegar. No me importa esperar. Si me atrevo a cruzar esa línea, no creo que vuelva. Pero recuerda, mi fe es intocable. Y sé cómo salirme de las cuerdas. En mí la luz y las tinieblas. Partituras rotas. Todas en las corrientes. Entre las piernas. Pensamientos en la celda. Si no nace en diciembre. Y si ya tengo... La lluvia. Conozco lo grande que me da el cielo. Ya tengo lo oscuro que me da la noche. Siendo lo que pasa cuando arde el fuego. Se abren los caminos cuando hay estrellas. Puedo vivir con lo que cae al suelo. No me falta la esperanza. Gracias a la mañana yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente. Yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente. Yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente. Yo no necesito poder. ¿Quién manda? ¡Qué lindo! Hermoso. Muy lindo. Espectacular. Espectacular. Muy bueno. Muy bueno. Escucharte ahí arriba. Arriba de una pista. La pista buenísima la tiraron de ahí atrás. Y tiene algo de reggae. Sí, claro que sí. Sí. Hay un ritmo ahí atrás. La hizo un francés la canción, la música. ¿Y la letra? La letra yo. Y la letra habla de, bueno, cuando no tienes nada, cuando no te queda nada, cuando sientes un zapato aquí, te queda tu dignidad. Sea como sea, tienes el poder dentro. No importa lo que te hagan, no importa. Tu espíritu sigue vivo. Y cuando empezaste a hacer música y a rapear, el rap estaba en otro lugar que el que está ahora. ¿Qué te pasó con lo que está pasando ahora, con esta explosión? Y particularmente con Argentina, que de golpe, no sé qué pasó, pero hay un montón de exponentes. Dio la vuelta. Argentina dio la vuelta. Aquí había mucho rock, mucho metal. Es cierto que era raro ver a una rapera. Pero de repente, creo que en 2015, 2013, 2015, se revolucionó la escena. Toda la nueva generación empezó con el trap. Kazoo y las Waki, todas estas chicas empezaron a hacer un montón de cosas. Y bueno, Duki para mí también. Duki llenó el Bernabéu. ¿Fuiste? No, no estaba, pero te prometo que yo soy mega fan de Duki. Yo le he escrito al DM a Duki, hemos hecho una canción, no salió. Pero yo he seguido muy de cerca la escena cuando estaba todavía underground, ¿sabes? Y luego explotó. Entonces, para mí es un gustazo. Para mí es un gustazo. Yo me siento como, guau, qué de cosas pasaron, ¿no? Hace más de 20 años que escribís tus canciones. Pero que escribís hace muchísimo más porque le escribías cartas a tu mamá. ¿Qué notaste, si es que notaste, algo que cambiaste en el sistema de escribir? O sea, el momento de sentarte a escribir. ¿Es siempre que lo sentís, que hay algo que aparece? ¿O tenés, digamos, un ejercicio de, bueno, esta mañana tengo que sentarme y escribir? Pues creo que como todo acto creativo tiene que ser como un chispazo ahí que te da y te sale solo. Yo no creo que sea algo intelectual. Y cuando es algo intelectual no me gusta. A mí me gusta cuando es algo mágico. Quiero retomar un poco lo de Argentina, pero pensar en la música en español. En general, la música en español, ¿qué te pasa cuando ves que en Estados Unidos suena la música en español? Que de repente se disparó para todos lados. Sí, también ocurrió, creo que el año fue 2015 también. Pasó como a un segundo plano la música en inglés. Por primera vez. Sí, sí. Y eso es porque somos más. Simplemente, somos más. Somos más. ¿Y quiénes son los artistas responsables para vos? ¿Los artistas responsables? ¿Quién es René, Calle 13? ¿Pasa por ahí? ¿Es alguno de España? ¿Alguno de Argentina? Sí, claro. Tiene que ver con todo el trabajo que ocurrió en los 2000, ¿no? Todo eso que pasó. Y luego ya él reventó con Bad Bunny, ¿no? Y obviamente con Daddy Yankee, porque yo recuerdo estar dando un concierto en Tokio 2005 y escuchar la gasolina, decir, oh my God, ¿qué es esto? Reventó. ¿Y te gusta Jay Balvin y Daddy Yankee y todo? Creo que todos tienen una historia detrás y que todos han luchado por hacer su rumbo, por hacer su camino. Y eso hay que aplaudirlo, porque no es fácil. Va a estar en Vorterix hoy junto con NOMPA. Una pista más, ¿no? ¿Hay otra pista o no? ¿O ya estás? ¿Suficiente? Yo si quiere, para cerrar, cerramos con una más. Sí, cantamos. Dale, una más, entonces. A ver, con auriculares. ¿Afuera más o menos? A mí no me saques tu genio que te lo mato. Si estás corto lo dejo flaco. Si estás flaco, tómate algo. Húyete lo malo. Búscate un trapajo, gaste algo. Aunque no me pienso aquí, destráelo. Tengo un trato. Lo mío para mi saco. Lo tuyo no es barato. Mi lengua para mi gato. Pido bombos, cantaderas, escenario. Y aire, que pulmones, ya tengo pa' llenarlo. Que yo tampoco me creo na' milagro. Pero si me pongo lo hago, si tengo el tema sarto. Y si no me callo yo, esto es la línea que tengo. Aquí puedo tocar, no sé en verdad, veo. Y si no miro, me tanteo. Niño, qué mal te veo. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco. 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 Si me pases con la sal, no tienes remedio. Eso es lo que hago, justo después de hacerlo. Hombre, mudo, antes que ciego. Y hasta que pedir socorro, no vale pa' na'. De pedir barrio, el papo, pido unos llenos. Lo mejor significa barren tu terreno. Y de que sonar, vos sueno. Son misiones en el cielo. Así, aquí piso yo el suelo. Así, aquí me quito el velo. Pa' tío, que yo más quiero. Esto ya es la línea que da más miedo. Aquí pa' tocar no hacen pasadeo. Y si no miro, me tanteo. Niño, nunca más te veo. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco. Gracias. En la mala Rodríguez, señores. Hoy va a estar en Vorterix. Y después en Mar del Plata. Y después en Uruguay, por acá. Tan bien nos caíste que tenemos un chocolate. Un huevo de Pascua. No puedo creerlo. Un huevo de Pascua, sí. Me encanta. Dice que lo tenés que abrir ahora. Qué lindo, por favor. Un huevo de Pascua de chocolate. ¿Los tenés? Sí, perfecto. Bariloche. Bariloche, dice. Mirá. Acá todo el año es Pascua. Parece que lo va a abrir ahora. Me encanta. Gracias, qué buena onda. Por favor, es para ti. El huevo de Pascua para que lo tengas y lo puedas compartir. ¿Pero ahora es Pascua? No. No, en abril, en abril. Es en abril, pero quedó. Quedó y está en perfecto estado. Es un chocolate. El chocolate no vence. Sí, sí. Así que está rico seguro. No, no, no. No sé por eso. Y adentro, a ver, sacudir un poco. Sí, algo adentro tiene. Sí, sí, tiene confite. Almendras. Confite. Almendras. Tiene almendras adentro. Tiene más chocolate adentro. Chocolate con chocolate. La mejor combinación. ¿En España no hay huevo de Pascua? ¿Hay conejo o huevo? Sí, sí. No, no sabemos. Pero otro chocolate. No, no sé. ¿Huevo o conejo? O turrón. Sí, no se acuerda. Es que mira, ¿sabes qué pasa? Que hoy día. Turrón, sí. Ya hay tanta gente viviendo con tanta gente de tantos sitios en el mundo que ya todas las costumbres se juntaron y ya todo es de todos lados y yo te juro que yo recuerdo el haber estado guardando huevos por un parquecito con los niños chiquitos y porque había a lo mejor una mexicana que decía, no, vamos a hacer esto, ¿sabes? Como que hay una argentina, mi vecina, es como todo se junta, las costumbres y hoy día todo es global, para bien y para mal. Bien, así que acá estamos, junto con NOMPA, el encuentro nuevamente para hoy anoche. Gracias, muchas gracias María por venir. Un placer, un placer enorme. La Mala Rodríguez, espectacular.